Tú crees que eres distinto, porque te dicen poeta, y tienes un mundo aparte más allá de las estrellas. De tanto mirar la luna, ya nada sabes mirar. Eres como un pobre ciego que no sabe a dónde va. Vete a mirar los mineros, los hombres en el trigal, y cántale a los que luchan por un pedazo de pan. Poeta de ciertas rimas, vete a vivir a la selva, y aprenderás muchas cosas del achero y sus miserias. Vive junto con el pueblo, no lo mires desde afuera, que lo primero es el hombre y lo segundo poeta. Bien, hay otro poeta, que se llama Óscar Alfaro, un poeta boliviano, que murió muy joven, con 42 años. Y allí en Bolivia le dicen el poeta de los niños. De un libro que se titula Cien poemas para niños, está escogido este que yo voy a narrar. Quizás nuestra sociedad no entienda que este poema sea para niños. Pero bueno, cada uno que saque sus propias conclusiones por el lugar donde se produce. Y se llama, o se titula, El pájaro revolucionario. Ordena el cerdo granjero, fusilen a todo pájaro, y manda por los trigales su policía de gato. Al poco rato le trae un pajarillo aterrado, que tiene dentro del pico un grano que no ha tragado. ¡Vas a morir por ratero! Si soy un pájaro honrado, de profesión carpinter, que vivo de mi trabajo. ¿Y por qué roban mi trigo? Lo robo por su salario, que usted se negó a pagarme. Y me debe muchos granos. Y lo mismo se lo está debiendo a mi compadre lornero, a los sapos hortelanos, a las abejas obreras, y a todos los que ha estafado. Usted hizo su riqueza robando a los proletarios. ¡Qué peligro! ¡Un socialista! ¡A fusilarlo en el acto! Preparen, apunten, fuego. ¡Si hasta los pájaros en la América Latina se hacen revolucionarios! Gracias. Buenas tardes. Voy a recitar un poema, lo he escrito yo misma, y es sobre qué mueve el mundo. Y dice así. ¿Qué mueve el mundo? Preguntó. ¿A qué te refieres? Le interpele. ¿Al planeta Tierra o al género humano? Pues al mundo. Respondió. No es lo mismo. Siéntate y escucha. Donde tus pies se posan y caminan, en esta esfera danzante, giramos y giramos. Rotamos una vuelta al día. Donde tu cuerpo crece y habita, en este planeta viajero, giramos y giramos. Damos la vuelta al sol en un año. Nunca en reposo se encuentra. Nadie lo puede parar. De ti no depende su baile. Es movido por la fuerza de la ley de gravedad. Al mundo que formamos tú y yo, Nat, con todo el género humano, pasamos y pasamos por esta vida, durante días o años. Al mundo que formamos nosotros, supervivencia y sexo nos motivan. Pasamos y pasamos buscando lo mismo toda la vida. Causa de nuestros problemas. Sí lo podemos parar. Pues de nosotros depende. La obsesión con estas dos fuerzas sí que son de gravedad. Gracias. Pues, permitiendo un momentito, pero me he encontrado aquí con unas amigas de dos hermanas, autoras de dos hermanas, y está bienvenida, que recita, y como alguien ha dicho que se podía participar, que podía, alguien ha dicho que podía participar alguien más. Pues quiero invitar un momentito a Bienvenida para que recite un poema. Ven, ven, cariño. Bienvenida, Montero. Vente para acá. Venga, de mi pueblo. El olivar. El olivar. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Me llamo, como ya ha dicho Chelo, bienvenida Montero. ¿Se escucha? Y voy a recitar un poema que es verdadero, que eso me pasó a mí precisamente. Y entonces se llaman los amantes de la olivar. Dice, un matrimonio mayor que tenían felicidad, y se le alegraba el arma cuando iban a la olivar. Con la soleta en el hombro, vían las liebres correr y los pájaros volar. Estar en aquel terreno, a él les hacía ilusión, porque aquello fue una herencia que su padre le dejó. Pero aquel hombre enfermó, y ya su vida cambió. Y a su esposa le decía, te voy a pedir un favor, te lo digo de verdad, que el día menos pensado, vayamos a la olivar. Que aunque no la utilice, echaré la soleta, que tengo ganas de ver aquella hermosa cosecha. Ella por obedecerlo, no le decía que no. Y una mañana temprano, para darse un paseo, allí estaban los dos. Que sus ojos contemplaran aquella bonita producción. Cuando pasó media hora, su esposa se sintió mal. Con dolores de cabeza y ganas de vomitar. Allí tirada en el suelo, sin poderse levantar. Y él, sin media palabra, pues la quería ayudar. Todo fue en vano. Quiso ponerla de pie, por ver si podía andar. Todo fue imposible. Allí la tuvo que dejar. aquel hombre, le decía y repetía, me muero de sentimiento, quiero salir al camino para que te vea un médico. Y ella con voz apagada, le decía, no me lo digas más, que yo me quiero ir a casa, que allí me voy a curar. Ella aclamaba al cielo y al santo de su devoción, poder llegar a su casa, que sería la solución. Y aquel hombre le decía y repetía, si te mueres, yo me muero. Y ella le contestaba, si aquí morimos los dos, en la historia quedará. Y en la tumba nos pondrán. Aquí ya hace un matrimonio, amantes de la oliva. Como este más social, yo he elegido un texto de Eduardo Galeano, de su libro de los abrazos. Se llama Los Nadie. Dice así. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte. Que llueva cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana. Ni nunca. Ni en Llovinita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen rostro, sino número, que no figuran, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja, de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos, que la bala que los mata. Gracias. Bueno, vamos a ir cerrando ya el evento, pero lo voy a cerrar yo, como no he empezado, y voy a recitar. Lo que pasa es que, con esto de, yo he estado organizando un poco esto, y con esto de la organización, se me ha olvidado, elegí un poema, y memorizarlo, como persona libro. Pero como siempre suelo llevar poesía en el bolsito, y además tengo a Jaime Gil de Viezma, pues voy a leer un poema, de Jaime Gil de Viezma, que a mí me parece que es muy actual, ¿no? vais a escuchar los tres primeros versos, y vais a decir, esto es España hoy, ¿no? Y además a mí me gusta especialmente. ¿Pero ahora ha sido pandemia, para que el día de hoy, y se llama, Noche triste de octubre, 1959. Definitivamente, parece confirmarse, que este invierno que viene, será duro. Adelantaron las lluvias, y el gobierno, reunido en consejo de ministros, no se sabe si estudia a estas horas, el subsidio de paro, o el derecho al despido, o si sencillamente, aislado en un océano, se limita a esperar, que la tormenta pase, y llegue el día, el día en que por fin, las cosas dejen de venir maldadas. En la noche de octubre, mientras leo entre líneas el periódico, me he parado a escuchar, el latido del silencio en mi cuarto, las conversaciones de los vecinos acostándose, todos esos rumores, que recobran de pronto una vida, y un significado propio, misterioso. Y he pensado en los miles de seres humanos, hombres y mujeres, que en este mismo instante, con el primer escalofrío, han vuelto a preguntarse, por sus preocupaciones, por su fatiga anticipada, por su ansiedad para este invierno, mientras que afuera llueve, por todo el litoral de Cataluña, llueve, con verdadera crueldad, con humo y nubes bajas, ennegrecidos muros, goteando fábricas, filtrándose en los talleres mal iluminados. Y el agua rastra hacia la mar, semillas incipientes, mezcladas en el barro, árboles, zapatos cojos, utensilios abandonados y revuelto todo, con las primeras letras protestadas. Gracias. Pero, además, voy a aprovechar porque... Voy a aprovechar porque estoy en mi barrio, y es la fe del libro de mi barrio, y nunca recito aquí, no sé si voy a volver a recitar alguna vez, y voy a recitar un poema mío, que es de Versolibro. Y así me animo a comprar Versolibro. Claro, y así hago propaganda, ¿no? Que vale 10 euros, y además podemos firmarlo. Si nos lo compráis, nos podemos tomar cerveza luego también. Se regala el Quijote. Y se regala el Quijote. Edición especial. O sea, ¿dónde hemos llegado, nos compran a nosotros y regalamos a Cervantes? Edición especial del Quijote. Edición especial. Y este poema lo voy a dedicar. No se lo dedico a mi madre, porque a mi madre ya le dedicaré otro... Estoy preparándole una. Pero se lo voy a dedicar a mis amigos, que están hoy aquí, porque además, probablemente el año que viene estudié fuera de Sevilla. Y entonces no sé si tendré oportunidad de dedicarles un poema así, ¿no? Aquí, en esa plaza. Así que termino este acto con un poema mío, que es de Versolibro y está dedicado a la obra poética de Alejandra Pizarni. ¿Qué? Que mire a la cámara. Ah, vale, vale. Bueno, después Ana va a decir algo. Y es un poema muy importante para mí y muy íntimo. Cuarenta contra el agua. He desplegado sobre la mesa mi memoria estéril. Marcaré con mi sangre el itinerario hacia donde no me reconozca. Mis venas trazarán las coordenadas sobre mi cuerpo desnudo. Ellas limitarán mi propia patria. En el centro, construiré un espejo de cristales rotos donde el viento me interrogue. Cantaré salmos en el idioma de la muerte. Devastaré templos y untaré mi efeméride sobre la lengua seca de todos los hombres que habito. Curioso asunto este de exiliarse sobre la propia herida. Mirarse al espejo y comprender que para reflejarse en él antes hay que comenzar por el destierro. Volver al regazo del mundo, a la memoria no fértil que es esta mesa, que es este poema, que es este cuerpo y entender que en este viejo mapa no queda ausencia a donde definirme. Bueno, muchas gracias. Voy a decir un poema que se trata de, que es, que es, dice el título, Tantán, ¿quién es? Tantán, ¿quién es? El otoño otra vez. ¿Y qué quiere el otoño? El frescor de tu sien. No te lo quiero dar, yo te lo quiero quitar. Tantán, ¿quién es? El otoño otra vez. Y es de García Lorca. ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! No, ya está. Ah, no, porque quiere decir muchas cosas. ¡Hola! El poema este se llama La carretilla. En el agua, en el charco que la lluvia y el letado, había una niña muy limpia, con un burrito que se había atacado, que se llamaba Flojo, flojísimo. Y ahora vino Plateri y lo salvó, porque se iba a morir. ¿Ya terminaste? Sí, sí, déjalo. Sí, porque ya... Bueno, pues lo voy a cerrar yo, hombre. Pero yo no voy a recitar nada. Bueno, nada, simplemente dar las gracias a Personal Libro de Sevilla, su participación en la Feria del Libro de Montequinto. La Feria del Libro es una extensión de la biblioteca, no es otra cosa más. Es la biblioteca la misma, la que sale a la calle, se encuentra con sus vecinos. Y en ese sentido, pues como la Biblioteca Pública es la casa de todos, pues hoy aquí en la Feria es vuestra Feria, es la Feria de Todos. Y os invito a disfrutar de ella a lo largo de 10 días, ¿vale? Hoy es el primer día, pero estaremos aquí hasta el día 27, ¿vale? Muchas gracias. Yo, la Personal Libro, vamos a regalar un ejemplar de Versolibro a la Biblioteca, para que si alguien lo quiere leer, pues, ¿no? Lo saca allí. Pues muchas gracias, encantados. Gracias. 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 Gracias.